Voy a aprender un vele, a no recluyo Tu recuerdo siempre me persigue por más que huyo Yo sé que ya no eres mía y yo tampoco soy tuyo No te voy a buscar aunque me mate el orgullo Voy a aprender un vele Voy a aprender un vele Voy a aprender un vele Si no eres tú otra será Soy inolvidable baby ya tú verás Si te quieres y nadie te detendrá Yo sé que algo mejor que tú vendrás Yo te quise aunque te hice daño Me acuerdo cuando lo hicimos en la playa Y te quiste el traje de baño Ahora ya somos dos extraños Pero tus lágrimas las seca con otro paño Aunque a veces tu recuerdo me persigue Hay un dicho que dice que el amor no lo mendigue Tranquila que sin ti la vida sigue Ojalá que Dios te castigue baby Voy a aprender un pili a nombre tuyo Tu recuerdo siempre me persigue por más que huyo Yo sé que ya no eres mía ni tampoco soy tuyo Pero no te voy a buscar aunque me mate el orgullo Voy a aprender un vele Ya tu tiempo se acabó Todas tus palabras el viento se las llegó Voy a aprender un vele El fuego se apagó Y las cenizas que quedaron otras las sopló Voy a aprender un vele A nombre tuyo el carajo el orgullo sigue tu camino cada quien lo suyo A mi tu no me das un carajo Yo se te acabó el relajo Pero ya no quiero saber más nada de ti Ve y sigue tu camino bien lejos de mí Ya no me interesa ya no quiero ver Sigue tu camino te deseo suerte Voy a aprender un pili a nombre tuyo Tu recuerdo siempre me persigue por más que huyo Yo sé que ya no eres mía ni tampoco soy tuyo Pero no te voy a buscar aunque me mate el orgullo Voy a aprender un vele a nombre tuyo Tu recuerdo siempre me persigue por más que huyo Yo sé que ya no eres mía y yo tampoco soy tuyo No te voy a buscar aunque me mate el orgullo Voy a aprender un vele Corta poco lo que pase Contigo no va a ser la fase Voy a aprender un vele Tranquila que en ti la vida sigue Sigue tu camino te deseo suerte Dímelo Farruko Montanado El productor Gangali Dímelo Javich La oscuridad Todo el mundo No te voy a aprender de las acercas Toda la vidaIs Quita llegar Toda la vida 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 Gracias por ver el video.